Soy Julio Flores, artista visual y docente. Durante la dictadura, con dos compañeros y amigos, Rodolfo Garrebarri y Guillermo Kexel, observamos que la palabra desaparecido, que llenaba todo y que no correspondía ni a los presos, ni a los muertos, carecía de imagen. Fue entonces que empezamos a pensar dos cosas. Primero, ¿qué imagen representa a los desaparecidos? Segundo, ¿cómo hacer para que esa imagen sea internalizada, no sea una pieza de museo, sea un elemento de uso, lo pueda llegar a usar cualquiera, se la pueda repetir siempre, cada vez que se quiera reclamar por los que no están, que no se sabe si están vivos, si están presos, si están muertos? El 21 y el 22 de septiembre de 1983, encabezado por las Madres de Plaza de Mayo, se hizo la tercera marcha de la Resistencia, que se la hizo en la plaza y allí se llevó el proyecto, y allí se llenó el microcentro, las avenidas principales, con las siluetas de los desaparecidos. El registro de todo eso está en estas imágenes que ha registrado Mónica Hasenberg y que forma parte de un conjunto de material documental impresionante. En ese momento las siluetas eran negras y estaban vacías, solo tenían la aparición con vida, el nombre del desaparecido y a veces la profesión y la fecha en que desapareció. Pero pasado el tiempo, fueron tantas las acciones que se hicieron, fueron tantas las marchas, fueron tantos los que pusieron el cuerpo por los que no están, que el registro de todo eso que continúa y que Mónica muestra constantemente en plazas, en escuelas, en sindicatos, en universidades, y cada vez que hay que reclamar y recordar a los compañeros que no están, esas imágenes empezaron a llenar, en principio a una propuesta de ella, empezaron a llenar las siluetas, entonces las siluetas ya no están vacías. Las siluetas tienen adentro la imagen de aquellos que lucharon por ella, aquellos que lucharon por los que no están. El proyecto de la silueteada o siluetazo se fue extendiendo y se lo realiza periódicamente en distintos lugares del mundo. El registro de todo eso está aquí. Las imágenes nos traen nuestra identidad, nuestra identidad de lucha. Registran una experiencia, registran un modo de recordar a aquellos que lucharon. Pero además no lo registran mostrándolos a los que lucharon solamente, sino a los que siguen luchando, a los que están presentes, a los que continuamos reclamando, recuperando la memoria, recuperando una continuidad de accionar, porque aquello que pasó forma parte de lo que somos. Entonces, esta muestra de Mónica Hasenberg, de fotografías, de documentación, que reúne todo este accionar, continúa, completa las acciones, completa lo que hemos estado pensando en todos estos 40 años de historia. y va a continuar formándolo hacia el futuro.